El título de mi conferencia es el Qunam de las plantas sagradas mayas y su poder en la investigación. A veces, después de algunas de las pláticas que tengo, la gente se acerca a mí y me pregunta sobre qué remedios pudieran ellos tener para las enfermedades que padecen y siempre referidos a la medicina tradicional maya. Es por este interés activo que creo que se está buscando las medicinas prehispánicas y las medicinas tradicionales y indígenas actuales como un medio alternativo para el cuidado de la salud. Pero debemos explicar, y por esto agradezco esta oportunidad, que no es tan fácil como simplemente ir aplicando los remedios, que por otro lado, como ustedes van a ver a lo largo del desarrollo de esta plática, son mucho más complicados. Los pueblos de indígenas prehispánicos poseerían una cosmovisión que los hacía sensibles ante creencias que habían sustentado por miles de años y les permitía ver el mundo bajo una óptica muy diferente de la nuestra y lo sostenía ante los embates de la naturaleza. Llámense esto sequías, tormentas torrenciales, escasez de los cultivos, escasez de los animales de caza y de pesca, por ejemplo, o las mismas enfermedades. Los pueblos mayas, al igual que en las culturas mesoamericanas, eran profundamente religiosos y solamente comprendiendo las bases que regían esta cosmovisión y la religión es que podemos entender cómo aplicaban estos métodos para conservar su salud. Ellos acudían al ACSAC, que es lo que se llama un médico general y el especialista ritual, con la misma confianza, con que nosotros, por ejemplo, nosotros que estamos enfermos, acudimos ahora a un hospital y ya vemos batitas blancas y estetoscopios y ya nos empezamos a sentir mejor, ¿no? El síndrome del pediatra con los bebés. Llegamos y ya están perfectos. Entonces, es el mismo tipo de sistema, es un sistema de creencias sustentado por toda una enseñanza cultural que nos permite acceder a un método de curación. La flora, la fauna, las tierras, los minerales, el agua, los mismos rayos del sol formaban parte de un complejo de curación integral que se utilizaba de acuerdo a los requisitos de cada enfermedad. Y se buscaba, con la correcta aplicación de uno o varios de estos materiales, mantener el equilibrio del microcosmos que era el cuerpo humano. El cuerpo humano era para los mayas un reflejo del gran, del macrocosmos, de todo el universo que estaba en el exterior. Y entonces, cuando las personas se enfermaban por una interacción inadecuada con las fuerzas sobrenaturales, las personas enfermas estaban alterando el equilibrio del, no solo su propio equilibrio microcósmico, sino que el equilibrio del macrocosmos. Entonces, era cuando intervenía el ATSAR y lo llevaba a cabo por el ritual de curación para restablecer ese equilibrio perdido del cosmos. La labor del médico era muy amplia y compleja. Tenía que conocer a los miembros de su comunidad, conocer cómo eran para saber en qué podían fallar y por qué se enfermaban. La dinámica de su pueblo, todos los elementos naturales y sus cambios y transformaciones para ver en dónde había habido alguna falla. Tenían también que conocer muy bien los almanaques adivinatorios, que eran los calendarios rituales y el calendario solar y la conjunción entre ambos, para saber, por ejemplo, por qué había habido una sequía en un momento que no debía, o por qué había habido una plaga de langostas, que era una cuestión terrible y que era bastante frecuente en el área maya. Bueno, ¿cuáles son las fuentes? Las fuentes con que contamos para conocer cuáles eran los métodos de curación principales, cuáles eran las plantas que utilizaban y todo, son las siguientes. Afortunadamente, para el área maya, contamos con varios recetarios que tienen la tradición prehispánica. Por alguna de las cosas, por supuesto que ya han sido muy modificadas a través de los siglos, a partir de la conquista, pero sí tienen muchos de los principios básicos y como voy a citar textualmente algunos de estas recetas, ustedes se van a ir dando cuenta de dónde hay elementos prehispánicos que perduran. Pero sobre todo, y gracias al esfuerzo de muchos hombres y muchas mujeres mayas, que seguramente a veces hasta comprometieron su libertad y su vida por protegerlo, tenemos un libro que se llama El Ritual de los Bacabes. El Ritual de los Bacabes es el libro emblemático de la medicina maya. Es un libro que tiene una gran cantidad de plegarias y rezos y vocaciones, en donde está contenido el saber de los médicos tradicionales. Y al final tiene una serie de recetas que también hay que ayudar. Esa es una de las páginas del ritual. Entre los libros con los que también contamos están varios manuscritos. El manuscrito de Na, de Sotuta, de Mena, de Chancá, el Chilambalam de Ixil y uno que se llama El Libro del Judí. Todos estos libros siguen la tradición de los chilames. Los libros de Chilambalam constan, primero que todo, de un almanaque adivinatorio. En él se dan las fechas vastas y nefastas para las personas que nacían ahí. Se hablaba también de las enfermedades que podían padecer. Y, por otro lado, después a veces hay relatos míticos muy importantes que siguen totalmente, como en el Chilambalam de Chumayén, siguen totalmente la tradición prehispánica. Pero otros se han encontrado relatos que son de corte de índole europeo. Es que ya estaban muy empapados de la religión y entonces introducían relatos que no eran propiamente mayas. Y hasta el final, sí hay una serie de enfermedades, van enlistando las enfermedades, junto con los productos que sirven para curarlas y cómo se preparan las medicinas. Entonces, eso es muy importante porque casi todos ellos constan de una gran cantidad de recetas para casi el mismo tipo de males. Otra de las fuentes muy importantes son los calepinos, que son esencialmente diccionarios. Los diccionarios que recopilaron los frailes desde el siglo XVI al XVIII y en donde también se recoge el nombre de la planta en maya, su traducción, a veces, pero no siempre, en español, y para qué sirve y cómo se prepara. ¿Cuál es el origen de las plantas que curan? En el Popol Vuh se nos relata cómo los dioses creadores Tepeo y Kukumats hablaron y meditaron y juntaron sus palabras y su pensamiento y dijeron, entonces se manifestó con claridad mientras meditaban que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los vejufos y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Vean qué importante es las plantas, o sea, no sólo los árboles sino los vejufos. Los vejufos está traducido metafóricamente, pero se refiere a todas las plantas que no son árboles, inclusive las plantas comestibles, y surgen en el momento mismo en que se está creando el mundo y en que se está creando al ser más importante de la creación que es el hombre. Esto es el símbolo para Yax, que es verde, pero significa también plantas, pero es también el mismo símbolo que significa sagrado y precioso, de ahí se da cuenta de la importancia. Y Yax y Ha, que es agua, son los regalos principales que dieron los dioses a los hombres. En el Chilámbala de Chumayel se habla también sobre la reconstrucción del mundo después de una de las creaciones. Hubo varias, de acuerdo con los mitos mesoamericanos en general, hay varias creaciones de los mundos y en una de ellas se destruye todo, ya sea por agua, por fuego, por temblores, y queda el mundo nuevo. Y en este momento se inicia, se hacen mediciones y aparecen las ceibas, una en cada uno de los rumbos, este, norte, bueno, este, que es el más importante, norte, oeste y sur, y van creciendo y son, bueno, son, a cada una de ellas corresponde un color, un ave, ciertos productos comestibles, un pedernal. Pero es el momento en que nacen los árboles. Esta es una ceiba y si quien las conozca en la naturaleza se dará cuenta son unos árboles espléndidos, enormes, y se dan cuenta por qué los mayas los escogieron como los portadores de los rumbos, los principales marcadores de los rumbos y aparte los sostenedores del universo. Y había uno que era muy importante que era precisamente el yach, que era el verde que estaba exactamente en el centro del mundo. ¿Sí? Esa es otra ceiba. Y aquí está cuando en el momento de la creación se definen los rumbos. Estas son dos hojas del Códice de Dresden en donde se hace el señalamiento de los cuatro rumbos del universo. Y este sí me gustaría que lo leyéramos. Con el once a Jao Katún aparece el séquito de sus servidores y empezó a venir Aj Pisté. Aj Pisté era el medidor de la tierra y entonces vino Chatea Barna a preparar las medidas de la tierra para ser cultivadas. Y vino Huac Havnal a marcar las medidas con señales de hierba y venía Misit Ahau a limpiar las tierras medidas y venía Aj Pisté el medidor el cual medía medidas anchas. Vean qué importantes son las plantas que en el momento en que se hace la medición de la tierra se colocan las plantas sagradas y de nuevo aquí son señales de hierba o sea no son señales con estas helgas tan enormes sino son con hierbas señal de que todas las plantas eran igual de importantes. Finalmente todo esto nos indica las plantas están desde el inicio del universo. Otro mito maya sobre la creación indica que el 4 Ahau 8.1 es la fecha que corresponde al 13 de agosto de 3114 antes de Cristo fue el día en que fue creado el mundo pero hasta que sirvió la ceiba sagrada llamada Wajak Chan o eje cósmico el universo empezó a jiquilar y entonces surgió el tiempo y el espacio. Las dos condiciones esenciales para que se mueva el universo son tiempo y espacio y hasta que no surge esta ceiba sagrada que es un dibujo que se me hizo muy simpático porque une todas las partes del universo la tierra el inframundo con todos los dioses que están abajo y el suframundo con todos los diferentes niveles y los dioses esto es nada más una recreación. Pero ¿a qué debían las plantas sus poderes que le permitían curar y que les golpeían un aspecto sagrado? Dentro de la cosmovisión maña el poder que poseían las plantas se debía a las circunstancias especiales en este momento de la creación todos los vegetales contaban con una pequeña porción de las fuerzas que habían generado el universo y se habían incorporado como sustancias sutiles dentro de cada organismo y eran los animales las plantas las piedras inclusive los utensilios domésticos como las ollas los comales las plantas los bastones plantadores todos ellos tenían una sustancia sutil dentro de ellos y posteriormente vamos a ver por una de las citas cómo sabemos esto ¿sí? por lo mismo no sé si bueno ya se había comentado aquí durante las conferencias que había una porción de estas sustancias sutiles que era de naturaleza fría y una de naturaleza caliente y de acuerdo con cada planta o con cada organismo imperaba una más por ejemplo en cuanto a los seres humanos los hombres poseían una gran cantidad de sustancia caliente mientras que las mujeres eran frías pero ambos sexos tenían una pequeña parte que correspondía a la naturaleza contraria en el caso de las plantas concretamente el cacao por ejemplo era una bebida fría y lo utilizaban mucho los gobernantes y los funcionarios mayas porque decían que por el desarrollo de su misma profesión se les calentaba mucho la cabeza y el cacao servía para que se les atemplara el calor el bache que es otra bebida era una bebida caliente y aparte de que el bache era caliente se le añadía miel que también era un producto caliente entonces esta es muy importante porque se utiliza se utilizaban los principales rituales mayas hasta para marcar los confines del pueblo para marcar las milpas muchos ritos que llevaban ellos a cabo todas las propiedades de las plantas las conocía el médico general el ATSAC y las aplicaba en beneficio de los pacientes la fuerza o capacidad curativa dependía de estas sustancias intangibles que se introdujeron al principio del tiempo y que constituyen el espíritu de todo organismo que lo mantiene comunicado con los antepasados y con el dios tutelar de la familia del grupo y de la comunidad o sea están conectados plantas animales los seres humanos por las sustancias sutiles a sus antepasados y a los dioses principales tanto familiares porque tenían un dios propio de su casa como de la comunidad para el ser humano esto rápidamente se los voy a decir en la zona maya se han identificado seis de estas fuerzas vitales que son el Pichan Ol Kinam Ik Tucur y Guay ellas son las que dan la vida el espíritu el aliento el corazón a los seres humanos es probable que de acuerdo con las concepciones cosmogónicas de los mayas antiguos las plantas tuvieran también algunas de estas fuerzas no todas pero algunas sin embargo no sabemos cuáles o sea las fuentes no nos dicen cuáles cuentan excepto de una que está plenamente comprobado que se llama Kinam que tiene las plantas medicinales y las plantas venenosas también el significado de esta palabra de acuerdo con el calepino maya de Motul que es el diccionario más antiguo que contamos en el área maya es fuerza resura rigor y fortaleza también virtud como de plantas como de piedras o hierbas también veneno de animales o ponzoña o dolor de la ponzoña o de la llaga y doler mucho y doler así y también cosa recia y fuerte o sea aquí en esta definición es tan importante porque así nos damos cuenta de que verdaderamente las plantas tenían una esencia sutil que es el kinam es probable que la palabra maya kinam forme parte del campo semántico de kin sol y eso significa que la fuerza que tienen las plantas es igual o semejante a la del sol y que puede provenir de él porque porque el sol es finalmente el que da todas las propiedades el que dio la vida a todos los seres en la actualidad en los médicos tradicionales mayas también hablan de que las plantas tienen un pikshan y que es el alma de personas y de seres vivos como plantas y animales ¿cómo se extrae este pikshan de las plantas? bueno ellos toman en un frasco toman unas porciones de plantas y las dejan secar y estas van desprendiendo una pequeña cantidad de savia o de resina y la dejan abajo y después recogen esa pequeña cantidad de líquido y lo vuelven a hacer el mismo procedimiento por supuesto que tarda muchísimo pero este pikshan que está contenido ahí en ese líquido da como resultado un medicamento poderosísimo que pueden utilizar y es se le llama el puro espíritu o el santo espíritu imagínense lo importante que es para la medicina tradicional ¿cuáles son las características de los remedios? en los recetarios mayas antiguos el recopilador señala de manera muy clara cómo se debe recolectar la planta el aspecto general del vegetal el nicho ecológico en el cual se encuentra y la hora en que se debían cosechar para lograr aumentar el efecto de las mismas no era lo mismo cosechar las plantas en la tarde que las horas sagradas que eran en el momento en que sale el sol y en el momento en que se pone si ustedes o sea debemos de recordar que los mayas eran un pueblo esencialmente agrícola y si ustedes conocen cómo son los procedimientos agrícolas y cómo es el cambio de temperaturas en la mañana en el momento en que empieza a salir el sol hay mucho movimiento no sólo del viento sino de las plantas empieza a evaporarse por ejemplo el rocío de las plantas y al momento en que se evapora hace un movimiento sobre todo en la parte de arriba de los árboles que los mayas detectaban y ellos pensaban que había fuerza sin juego lo mismo sucede en la noche entonces por eso gran cantidad de las plantas se tenían que recolectar a esas horas y además en la mañana era porque empezaban a tener su naturaleza caliente y en la noche era porque empezaban a tener su naturaleza fría que era muy importante en el momento de aplicarlas se bueno también indica la forma que se deben de preparar dosificar y aplicar los remedios y la parte de la planta que era utilizada en cada una en algunas se usan las raíces y las hojas en otras nada más la corteza en otras las flores pero siempre se utiliza una parte hay árboles por ejemplo todos los que son de pinos encinos todo este tipo de plantas de árboles siempre se utiliza la resina bueno de acuerdo con ciertos men que son los médicos tradicionales actuales en la península de Yucatán ellos pueden actuar por la experiencia onírica pues es a través de los sueños donde recibieron la enseñanza de cómo utilizar las plantas medicinales y son los espíritus de los montes quienes les enseñan cómo deben de usar las plantas o sea a pesar de que son católicos y que siguen más o menos los dogmas de la religión católica de todas maneras siguen pensando que quien les da la enseñanza el uso y aplicación de las plantas medicinales son los espíritus de los antepasados y los espíritus de los montes y es muy curioso porque dicen que igualmente o sea ellos sueñan cuál es la planta medicinal que deben recolectar y para qué enfermedad pero cuando van a buscarla cuando van a buscarla al monte a lugares como cercanos a cuevas cuando van a los cenotes quien les indica quien es la emisaria de los espíritus de los montes es una serpiente la serpiente aparece y les indica exactamente cuál es la planta que deben de recolectar y esto es sumamente interesante dicen por ejemplo que las verdaderas plantas que curan se encuentran custodiadas por los espíritus de los antiguos en los sitios arqueológicos y para poder utilizarlas es necesario pedirles permiso también los sitios arqueológicos se han convertido en sitios totalmente sagrados la siguiente receta es para contrarrestar las calenturas nocturnas con sudoración y es del libro del judío dice el remedio es una torta de pasta de maíz disuelta en agua tibia y colocada como en plasto sobre el que tiene fiebre nocturna y sudor nocturno también es bueno ser bañado con pasta amarga de maíz en agua aquí se dan cuenta de que por un lado está la persona que tiene unas calenturas y está sufriendo en la noche y le colocan pues un emplasto de un producto que servía para bajarle la temperatura esta receta es muy sencilla porque solo requiere un producto que es el maíz el sea maíz que se utiliza de dos maneras diferentes una como emplasto preparando un emplasto y otra en baños pero con pasta de maíz que ya sea marga y es muy interesante porque es una planta que es esencialmente comestible pero también tiene uso medicinal en el mismo manuscrito hay otra para el mismo padecimiento ah bueno aquí está en el tablero de la cruz en Palenque en donde está una planta de maíz que se ve que es totalmente sagrada en la siguiente se señala específicamente una planta que es contra las fiebres esta es la planta contra las altas fiebres Chakui Shrik se llama Olakab Shuk con que se lavan a los niños con fiebre nocturna dulce es el olor de la planta solo se remoje en agua a la caída del sol se remoje en un guaje hasta la salida del sol y se rocía sobre el enfermo después se le administra para que cese administre también agua del jojón y canlecal en un baño para que cese como ven aquí están dos recetas en una son plantas específicas pero lo muy interesante es que dicen que debe de hacerse se debe de colocar la planta durante toda la noche ¿por qué? porque la planta está absorbiendo toda la energía fría nocturna para poder curar una enfermedad que es muy caliente que son las calenturas entonces durante toda la noche está absorbiendo estos elementos y se aplica durante el día para que cese y que se pueda curar y en los recetarios es muy común que en lugar de decir al hombre bueno de no ser que sean enfermedades padecimientos propiamente femeninos pero mencionan a los niños ¿no? como que se enfermaban mucho se de uno cuenta en los remedios preparados con las plantas eran a veces muy poderosos y su acción era muy radical en el organismo por ejemplo se tomaban la medicina y eran unas pulgas tremendas o eran vómitos vómitos y diarreas o sea eso servía para que desalojaran la enfermedad y finalmente fue muy efectivo por estas condiciones pero también después de que ya se desalojaba la enfermedad entonces era la obligación del ACSAC de mantenerlos de prepararles una vienda blanda de ayudarlos a restablecerse ya que habían pasado por la enfermedad entonces se utilizaban por ejemplo la acción terapéutica era empurgantes antidiarréicos heméticos o sea que provocan vómitos antipiréticos que son contra la calentura diuréticos desintoxicantes porque mucha gente lo que le sucedía si iba al monte o aún en su misma mipa es que le podían picar o morder animales venenosos antiinflamatorios contra enfermedades de la piel enfermedades de frío hidropecía mal de ojos heridas y fracturas dolores de cabeza y muchos otros para las diarias con sangre había diversos medicamentos que se destinaban a curar estos padecimientos que eran muy frecuentes y por ejemplo aquí podemos oír el remedio ordinario que los naturales tienen y los españoles también se aprovechan de ellos o sea ya los españoles estaban utilizando remedios indígenas son unas raíces de hierbas que tienen un olor bueno que llaman suchipatli en lengua mexicana y unas orejuelas que dan ciertos árboles pequeños que se llaman en lengua mexicana suchinacassi y en la materna o sea en maya muc que molido todo junto en cierto brebaje de cacao de que los naturales españoles usan el día de hoy que se dice chocolate que desleído en agua caliente se les da de beber a los enfermos de este mar aquí vemos que están usando unos hongos que son las orejuelas porque nacassli eran los hongos y bueno aquí nos está indicando tanto el nombre de las plantas en lengua en náhuatl como en maya los métodos utilizados los especialistas mayas recurrían a terapias que utilizan medios físicos para aliviar las dolencias como el temazcal como los lavados y los rituales los baños fríos con menor frecuencia también baños baños tibios o calientes sangrado la exposición a los rayos del sol y los lavatorios de cabeza y muchas veces se utilizaban también aparte de estos remedios físicos se utilizaban las medicinas preparadas la presentación y preparación de los medicamentos era muy diversa había polvos pomadas ungüentos jarabes píldoras enemas supositorios también estaban los productos que se tomaban así totalmente solos como son las guayabas tejocotes y miel las guayabas y los tejocotes servían como para evitar que hubiera diarreas después hacía cocimientos de raíces de cortezas de las hojas las flores y frutos en agua y el agua se podía tomar fría o se tomaba caliente el cocimiento se podía dejar reposar o se tomaba inmediatamente y una de las cosas que también se hacía era que se hacían se preparaban baños con diversas plantas y se sumergían al paciente en ellas se secaban también todos los productos de hecho iban muchas veces al monte a recolectar las diferentes hierbas ya que las habían reconectado llegaban y las colgaban en el techo de su casa y desde ahí las secaban y esas plantas servían para utilizarlas cuando venía un enfermo que requería de plantas de esas características y lo que se hacía muchas veces cuando el sabor de las medicinas era demasiado amarga se quemaban se tostaban se embolían y se daban a tomar en aguas en bebidas como el bebidas de cacao como es el pozor o como es el no, el pozor es de maíz en bebidas de cacao como es el chocolate o bebidas de maíz que es el pozor o otro tipo de bebidas los cocimientos se podían moler y aplicarlos como comadas en plastos y también se les nombra en los documentos se colocaban calientes para conseguir alivio y se dejaban en el sitio donde tenían el efecto una receta muy interesante para el dolor del corazón que es Chivalpuxic es la siguiente cuando alguien tiene dolor en el corazón ves la orina primero o sea primero tenían que ver cómo estaba actuando el remedio después tomas manzanilla en polvo y un manojo de verdolada los hierves y hueles y aplicas al corazón y se colocaba un emplasto y se colocaba directamente en el corazón o das la contrayerba la contrayerba es muy buena contra las las ponzoñas a beber el vino o también se quema miel con anís cocido con vino y se empapa una tela una torta gruesa cocida en cenizas calientes lo amarras al corazón caliente esto o sea bueno ustedes están oyendo la traducción a veces son muy repetitivos en los diccionarios no digo la manera de escribir de los mayas es diferente de la nuestra pero la cuestión es que el corazón cuando estaba fallando era una enfermedad fría porque ellos detectaban que el enfermo empezaba a sudar empezaba a sudar frío y se iba poniendo frío entonces necesitaban productos muy calientes como son todos estos para poder restablecerlo y también en un recetario posterior para que vean cómo van cambiando también los recetarios ponen este es del libro del judío ponen primero las plantas chople shop y tabaco verde se hace una infusión de estas tres hierbas entusadas y se toman dos cucharadas cada tres horas y es muy eficaz para curar el mal de corazón y palpitaciones del mismo se toma tres días seis o nueve seguidos y te curarás en el caso de las heridas se asaba una penca de maguey y se colocaba como en plástico las resinas de pom copal guaje vino y encino también se utilizaban en el caso de heridas y fracturas los enemas eran un método relativamente sencillo y rápido para poder introducir sustancias en el organismo y que se absorbieran rápidamente y que no causaran el daño que causan ciertas medicinas al corazón digo al estómago perdón porque si se tomaban por ejemplo y vomitaba el paciente por la acción de la medicina tan fuerte no iba a llevar a cabo su efecto entonces se utilizaban los enemas el uso ritual de los enemas para introducir sustancias psicoactivas está documentado ampliamente en los restos de cerámica en las escenas mostradas en los utensilios de cerámica sobre todo del periodo clásico pero por ejemplo una de las cosas uno de los usos es curar las hemorroides se cura con saclal se muele y se pone en el orificio donde le salen gases con eso pasará el dolor de barriga la pepita de pután se le da tomar con vino así se desinflamará la barriga que tiene aire si no baja la hinchazón que lo tome en la mañana y en la nochecita este es para en el caso de cuando la gente estaba muy aventada que tenía mucho dolor de estómago porque tenía mucho aire y también para quitar los parásitos tomar leche y miel y vinagre y aplicarlo al reto lo sacará de inmediato con este tipo de recetas tan sencillas pues por supuesto que los podían aplicar en la farmacología indígena encontramos que los axacoom recurrían a todo tipo de organismos vegetales utilizaban las algas los líquenes las piojitas que son los musgos los helechos las gimnospermas y las plantas con flores esta es una pequeña receta que está en el ritual de los bacabes para casos de fuego para curar la lengua todo junto para la curación de la lengua infectada se requieren saikan sinche y líquenes de las piedras todo ello habrá de moler si su asarse para calmarle los síntomas los líquenes habrán de ser los muy verdes y también en la siguiente una para aplicar la disintería para que vean cómo van utilizando ellos exactamente los organismos vegetales requeridos para el caso de disintería emplece ixkikche kikabam pomolche el tronco de chi y shanabukui de un viejo árbol de ojo que ya ha florecido varias veces se tomarán las hojas se añadirán cantumbu e ish cacal tur se extrae la miel que se encuentra dentro de los troncos entonces fíjense aquí hay seis diferentes seis o siete diferentes plantas que se dan y se dan con miel para poder hacer el efecto de curar de la disintería las enfermedades del estómago eran de las principales que subían los pueblos prehispánicos y por supuesto para todas las enfermedades de la piel respiratorias y estomacales hay una gran cantidad de recetas que incorporan muchos organismos bueno para darles unos ejemplos concretos yo dije bueno estaba en la disyuntiva entre presentarles plantas que no conocíamos y que eran muy raras y la receta o presentarles plantas que todos conocemos y que y lo más interesante es aparte de los usos que ya les ya conocemos unos nuevos usos medicinales y precisamente eso fue lo que hice la primera planta que voy a presentar y que es muy importante fue muy importante en toda Mesoamérica y a la fecha es el maguey el ki que son todos los agaves los agaves son plantas suculentas de la familia gavácea cuyo origen fue en México y de aquí ya se difundieron a todo el resto del continente y después de la conquista a Europa África y Asia su uso era muy amplio contra fiebres inflamaciones del tracto intestinal los riñones el reumatismo los dolores cutáneos y musculares inflamación del tracto urinario y de manera muy marcada contra las heridas las quemaduras y las fracturas en los recetarios casi siempre se habla de estas heridas pero no dicen cuán graves son y sin embargo se utilizan mucho el agave ahorita vamos a ver unos ejemplos el aguamiel que se obtiene del ki y el zumo de las pencas tenían usos medicinales diferentes el primero el aguamiel tenía propiedades purgativas y era usado como diurético las pencas o las hojas que así le llamaban los españoles eran el medicamento principal para las heridas y les voy a leer es tan medicinal que con el zumo de sus pencas se sana cualquier herida aunque sea en la cabeza y que llegue al casco o sea que llegue al cráneo hender o sea y se hace de esta manera hender una penca por medio y echar en las brasas y estando algo asada exprimir o sea se corta en dos y se exprime una parte de ella y con aquel zumo caliente se lava la herida y se mojan las mechas o hilas se están refiriendo a telas de algodón que se han de poner en ella y después poner la otra parte de la penca asada encima de la herida en lugar de pacha todo esto con caliente se pudiera sufrir y sana en 8 o 10 días sin otro beneficio alguno es cosa muy probada y experimentada así en indios como en españoles y hay algunos españoles y religiosos que tienen esta medicina por ser tal en mucha estima y secreto ya la estaban utilizando mucho la siguiente es el cut es el nicotiana rústica o nicotiana tabacum que es el tabaco el tabaco ahora si algo le ha pasado a esta pobre planta es que es de lo más rechazada y sin embargo van a ver la cantidad de cosas para la que servir parece probable que los antecesores de nicotiana rústica y tabaco sean las plantas cultivadas más antiguas del continente americano más aún que el maíz y es probable que para su uso existieran ciertas normas igual que con el consumo del pulque hay varias representaciones prehispánicas donde se observa a nobles y sacerdotes que están haciendo uso están fumando tabaco en rituales mágicos religiosos y también en los de curación la práctica más común con la nicotiana rústica en el mundo prehispánico era fumar la hoja quemándola en un cañuto o pipa y aspirando el humo por la boca o por la nariz también se solían masticar las hojas mezcladas con cal para aumentar sus efectos psicoactivos el uso de tabaco en tiempos prehispánicos era un acto ritual y religioso y probablemente reglamentado en cuanto a su consumo limitado a ciertas clases sociales o actividades como las de los gobernantes sacerdotes y médicos esta es nicotiana rústica que es diferente de la nicotiana tabaco que es con la que se hacen los cigarros Eric Thompson dedica un capítulo entero de su libro de historia y religión maya al uso del tabaco desde el tiempo prehispánico hasta ahora y la representación más conocida es quizá la del tablero del templo de la cruz en Palete donde se ve a un dios anciano que es el dios T que está fumando tiene su capa de piel de jamón en las relaciones en las relaciones geográficas del siglo XVI que son documentos muy importantes en donde se encuentran también muchas referencias respecto a los medicamentos y cómo se usaban se dice que el inhalar tabaco era un consuelo para los indios pues adormecían los sentidos les quitaba el hambre y la fatiga y les inundía vigor para el trabajo por supuesto para los españoles esto era muy conveniente ¿verdad? se reporta su uso entre ellos en los esclavos negros y algunos españoles y se masticaban durante largo rato para poder extraer las propiedades a la planta y de aquí nada más les voy a decir de esta de todo lo que nos dice de que sirve dice hay dos géneros de ella que la une es moniata y aprovecha para cualquier hinchazón y para sacar cualquier frío o pasmo calentar las hojas y puestas en la parte necesaria que los requiere y arranca el frío y mitiga el dolor aquí también se está viendo el concepto de frío y calor ¿sí? la otra es más viva y fuerte que llaman los naturales tabaco mexicano esta molida y seca revuelta un poco de cala en ella la usan los indios y los negros traer en la boca dicen que les da fuerza y les quita la sed ansía estando en sus casas como caminando y los naturales cuando van a sus heredades y cacahuatales y ladranzas de maíz la llevan en sus calabacillos y en la boca para defender que ninguna víbora o otra sabantija ponzollosa les pique había la creencia de que ya oliendo mucho a tabaco ya no se les iban a acercar las serpientes y también hacen unos calentillos los cuales se encienden y chupan el humo lo cual halla por cosa muy saludable para cualquier enfermedad y hay otra en donde dice que también se utiliza para asma este producto se utilizaba para trastornos gástricos empezando por aventamientos hinchazones velocidades hasta los aintos era para tratar los golpes condusiones y todos los males era importante en el tratamiento de las reumas y donde se colocaban las hojas asadas y se colocaban en las articulaciones donde estaba la reuma el tabaco era inmejorable también para tratar males del aparato respiratorio imagínense sería para el asma la pechuguera y el romadizo pechuguera y romadizo son como como gripas y el romadizo es muy fuerte es como una especie de infuensa pero ahora por supuesto que es todo lo contrario uno de los usos reportados con mayor frecuencia es que el tabaco era adecuado para tratar las mordeduras de serpiente y picaduras de otras abanijas los alacrales principalmente y por sus propiedades narcóticas se creía que conferían poder para controlar a serpientes hormigas alacranes y aún a los brujos era una planta sagrada y tenía fuertes capacidades de dominio pero para quien la sabía utilizar el siguiente es el balché que es el 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 nombre balché significa árbol secreto o árbol que oculta algo y es este bueno por supuesto ahora los balchés eran entonces muy frecuentes eran de los árboles más importantes entre la fauna entre la flora yucateca pero ahora debido a toda la talin moderada que se había llevado a cabo hay muy pocos y las fotografías contemporáneas del balché son unos árboles así delgaditos delgaditos imagínense se utilizaba la corteza para preparar el líquido llamado balché pues por supuesto que no se puede utilizar actualmente y estas son las las flores que son muy bonitas y las hojas el balché es un árbol que pertenece a la familia leguminosa es muy alto y tiene una copa redondeada la especie está restringida a Chiapas Tabasco y la península de Yucatán la bebida era preparada con la corteza de árbol que se colocaba tenían ellos con una especie de recipientes que eran hechos de troncos de árboles que estaban acuecados ahí colocaban agua sumergían la corteza del balché y le ponían miel la miel de abeja nativa contiene ciertas bacterias y hongos que provocan la fermentación después de unos dos días cuando la bebida ya estaba fermentada era cuando se utilizaba para los rituales la miel es de la abeja nativa sin aguijón de preferencia la única abeja doméstica que hay en Yucatán bueno fuera de la apis melifera de las abejas nativas es la melipona bichi y de esta se utiliza la miel entonces era muy importante porque van a escuchar que simpáticos son las siguientes citas de las relaciones geográficas dice les quitaron que lo hiciesen un vino que ellos solían hacer que dicen ellos que aquello les era sano que llamaban palché y esto echaban en unos vasos grandes a manera de librillos grandes que hacían 50 arrobas más de agua y cocía y hervía ahí dos días ellos solo por sí y hacían una cosa muy fuerte que olía muy mal porque estaba fermentado y en sus bailes y cantares andando bailando y cantando le daban a cada uno de los que bailaban y cantaban a beber por un vasito pequeño y dábanles tantas veces que se emborrachaban con ello pero decían luego les daban después de borrachos algunos vómitos por arriba y por abajo que los dejaban limpios y con mucha hambre y que comían tan provechoso que les era medicina y pura porque era como una purga muy buena y con esto andaban sanos y recios y llegaban muy muchos a ser muy viejos y había muchos y es verdad porque en aquel en aquel tiempo vi hartos los cuales no hay ahora aquí no solo les están dando de manera muy simpática que usaban el baché se emborrachaban pero también se purgaban y entonces vomitaban y se purgaban entonces quedaban o sea les servía para todas para quitarse las lombrices pero el testigo de este de esta que escribió en esta relación geográfica nos está dando a entender que cuando él llegó a la península de Yucatán a poblar había muchos indígenas que llegaban a muy viejos y después de unos años que fueron la vida la vida de él este ya no había tantas personas que se fueron o sea fueron muriéndose todos los indígenas ¿sí? ahora ya nada más para terminar ¿sí? eh es es quisiera ah bueno diez minutos bueno entonces vamos a seguir rápidamente con y que es el chile el cápsico anum los chiles son plantas que fueron cultivadas extensamente por sus frutos que son los chiles son uno de los ingredientes y condimento principal de la cocina prehispánica y de la actual cocina mexicana en las relaciones geográficas del siglo XVI lo encontramos mencionado frecuentemente cuando se refieren a que comían los indígenas que siempre dicen maíz mijón y chile y siempre siempre están aquí y los españoles le llamaban ají en la península de Yucatán específicamente se usaba para evitar que el veneno de los animales actuara en el organismo de quien había sido molido o picado por ellos y se nos indica cómo se debía tomar el remedio y ponerlo sobre la picadura este remedio aún se usa en zonas remotas donde no hay posibilidad de llegar y que le den un suero antialacrán o suero antiponzoñoso a la persona estas son las cifras hay una suerte de culebra que lo llaman los naturales taxinchan y para las mordeduras de esta culebra tienen por remedio los naturales dar a beber a la tal persona chile y hoja de pisiete o sea de tabaco molido junto y desleído en agua y con esto cuarece y sana hay víboras muy grandes y pulsoñosas que tienen cascabeles en la punta de la cola y si muerden matan si no se remedia con brevedad y tienen los naturales por remedio beber chile y tabaco como para la mordedura de taxinchan o sea se utilizaba de las dos suelen morir a los que pica el chihuahua araña negra que posiblemente sea una tarántula si se descuidan en hacerle el remedio que es darle a beber a la persona chile molido desleído en agua con cera y tabaco que es una hoja de un arbolico el que calentando esto y poniéndolo muchas veces a donde picó amortigua la pozoña y escapan de esta manera y finalmente del cacao del cacao son muy abundantes las referencias sobre el uso en la medicina tradicional indígena el árbol del cacao era sagrado y aparece en los códices como uno de los árboles que marcaban los rumbos del universo las semillas de estas plantas tenían funciones muy diversas desde el bien conocido uso como moneda hasta ser base de la preparación de las bebidas más diversas la principal es el chocolate y todas ellas son bebidas frías el cacao es un árbol siempre verde de hasta 8 metros de altura con hojas largas y oblongas y flores amarillas que se producen a lo largo del año fue extensamente cultivado en las zonas calientes y húmedas de la región como chapas y tabasco de sus semillas se obtiene la teobromina un diurético se utilizaba la grasa de la semilla para curar heridas en nuestros documentos el cacao es nombrado repetidamente como moneda y alimento pero la parte activa de la planta era integrada una bebida elaborada y daba muy buenos resultados como medicina la corteza del cacao tenía propiedades medicinales pues era un antidiarréico utilizado con frecuencia esto es estas son las de manera muy breve algunos nada más de los productos que se utilizaban como medicina pero ya hemos visto primero la complicación de elaborar todas estas recetas es lo primero y después cómo cómo llevar a cabo las curaciones las curaciones implican muchísimo más que esto entonces para que para que ustedes se den una idea de cómo se utilizaban en los rituales les voy a leer una de las plegarias que se utilizan en el ritual de los bacabes para que vean cómo era realmente el ritual de curación no sólo implicaba en utilizar un medicamento sino que el enfermo se pusiera totalmente en manos del médico y el médico llevaba a cabo primero él lo que hacía era ayunar tomaba sustancias psicoactivas para para acceder a un estado alterado de conciencia y en este momento ya podía acceder al inframundo la mayor parte de las enfermedades que sufrían los hombres que padecían tenían su origen en el inframundo y en el momento mismo de la creación entonces el médico tenía que trasladar en ese momento ya es el lugar para poder encontrar a la enfermedad agredirla pegarle azotarla desmembrarla o sea son rituales que implican una gran dosis de violencia porque la enfermedad es muy poderosa y porque el médico tiene la obligación de deshacerla y arrojarla digamos para poder curar a su enfermo en el momento en que hace todo esto el médico ya puede ya puede liberar al enfermo de su padecimiento regresa al estrato terrenal y ya puede darle medicinas o sea darle a tomar toda una serie de remedios bajo ciertos preceptos pero no es solo tomar la medicina que es como quisiéramos ahora que sirviera de hecho nosotros vemos las recetas de los médicos y nada más nos indican el nombre y la dosis no aquí era toda una serie de procesos inclusive a veces al enfermo se lo tenía que llevar a lugares como cuevas como cenotes como ojos de agua que eran lugares muy sagrados llenos de poder para poder encontrar a esa enfermedad que tenía una personalidad propia la enfermedad era hágan de cuenta como un ser en sí mismo y entonces sacarlo de su contexto aniquilar a la enfermedad y reincorporar al hombre a la salud por supuesto como es un como es un lugar de creación hay muchas referencias sexuales en el ritual de los bacales porque es un momento en donde empiezan a preguntar bueno enfermedad ¿quién fue tu padre y quién fue tu madre? ¿cómo fue que naciste? para que el médico pueda entender cómo cómo aniquilar y de esta manera entenderán ustedes que el proceso de curación para los mayas prehispánicos no sólo dependía del guinam de las plantas sagradas sino también de la acción del médico el texto para curar el balam motancás que los tancás son una especie de ataques no sabemos precisamente a qué se refiere porque los frailes lo tradujeron como que era frenesí y frenesí equivalía en sus momentos a ataques como los de la epilepsia pero pueden ser ataques pues nada más crisis que parecían como las de epilepsia pero ellos decían que eran frenesís o lujuria lo traduce entonces nosotros hemos preferido decirles nada más tancás que era como los mayas lo mencionaban entonces el texto para curar el balam motancás es esto una enfermedad maligna de frenesí o lujuria uno a jao gran cuatro a jao era cercana cuatro a jao el engendrador era cercana a jao cuatro a jao el de las quiniernas cuando naciste ¿quién eres tú engendrador? ¿quién eres tú el de las quiniernas? acuérdense que el inframundo es un lugar en donde ciertas partes no todas están en la oscuridad ¿quién eres tú el de las quiniernas? fue el sol quien se poseyó de ti fue Chacajau el gran rey rojo tenías solo oculto el rostro cuando naciste ¿quién fue tu madre? ¿quién fue tu lujurioso progenitor? y fuiste poseída Ixchel la roja Ixchel la blanca Laza bien certera miembro bien certero he aquí a tu madre he aquí a tu lujurioso progenitor ya cansada con la espalda cansada por ahí detrás del temazcal fue donde naciste la lujuria del poito la lujuria de la noche entumecido estabas ahí en el árbol entumecido estabas ahí en la piedra al nacer en la lujuria de la noche Axitankas Fremesie eres tú la lujuria del poito eres tú Fremesil lucurioso Fremesil erótico Fremesil jaguar eres tú el Axmo Tancas Tancas de Guacamaya eres tú Tancas Tancas y le preguntan cuál fue tu árbol y cuál fue tu planta cuál fue tu linaje al nacer para saber qué planta y qué árbol podían ayudar a curar y después señalan ya nada más brevemente los rumbos el Tancas el Tancasé rojo el Tancasé blanco el Tancasé negro el Tancasé amarillo todas estas son plantas el Cantemó rojo Guacamaya amarilla el Cantemó blanco Guacamaya amarilla el Cantemó negro Guacamaya amarilla el Cantemó amarillo Guacamaya amarilla fueron tus árboles he aquí tus árboles a ti me dirijo Mo Tancas Tancas de Guacamaya son el Mamey o Plátano rojo el cual es Plátano blanco el cual es Plátano negro el cual es Plátano amarillo el cual es Cocó rojo el cual es Plumeria roja he aquí tus árboles a ti me dirijo Nic de Tancas Frenesí erótico a cual Frenesí a ti Co Tancas Tancas o Rubioso y así sigue la fregaria seguía y seguía y la recitaba el médico para tratar de controlar de hacer que la enfermedad hiciera lo que él quisiera y que la pudiera eliminar y pues este es este es todo mi plan que espero que les haya interesado aplausos ¡Gracias! Gracias.